El CUP surge en base a un proceso de lucha que se hizo de los años 72, 74, 78. Primero se hicieron un grupo de base para discutir sobre el problema que atravesaba el país en estos años. Para ellos se estudió la Constitución, se estudiaron también la Biblia, para sacar los puntos principales sin el cual podían ayudar para la reflexión de los dirigentes comunitarios y para abordar también la problemática que se estaba dando en estos tiempos. Eso fue todo un proceso tanto de discusión, pero también de luchas. Recuerdo que hicimos luchas en el campo, principalmente en las fincas cañeras, en donde se hicieron paros laborales espontáneos de una hora, dos horas, en cada año de Zafa Azucarera, hasta lograr en los años 76, 77, palos ya bastante fuertes, que eso era producto de un proceso de entendimiento y de captación de cómo los empresarios o finqueros en ese tiempo estaban aprovechándose la mano de obra y enriqueciéndose aún más de la fuerza de trabajo. Y entonces esto, al llegar ya en los años 78, cuando nace el CUC, prácticamente ya éramos una organización. El CUC nace con el esfuerzo de tres regiones del país, la costa sur, que lo que comprende es Cuatepeque, Retaruleu, Chichutepeque, Sescuinta, la parte central del país, que le llamamos Alcultano Central, que es la parte de Chimaltenango, Zorolá, Quiché, y la parte sur de Baja Verapaz, que es Radinal. También en el occidente del país, donde fue una base fuerte del CUC, también fue parte de esos pimientos. Y posterior a eso, pues el primero de mayo, la marca sindical y popular participa al CUC, por primera vez, y en la cual fue visto por el movimiento sindical y popular como un esfuerzo más para poder fortalecer la lucha en esos tiempos, ya que el CUC nace también en medio de un enfrentamiento armado. 33 años de lucha, vamos a cumplir este 15 de abril. Bueno, han habido luchas muy importantes, por ejemplo, la huelga del 14 de febrero de 1980, donde logramos un aumento salarial de tres que tal de 20 centavos, en ese tiempo se pagaba un que tal de 12 centavos la jornada del trabajo. Logramos en ese tiempo paralizar casi toda la zafra azucarera, también las alboroneras, cafetaleras, en la cual involucramos a más de 80 mil campesinos y campesinas. Como resultado también de esa lucha fue asesinado Reginaldo López, un joven campesino. También varios compañeros salieron heridos de emboscadas que propiciaban en ese tiempo la G2 y el ejército. Posterior a eso, creemos nosotros que se recluyó la represión, ya hubo una percepción más sistemática a los dirigentes del CUC, y principalmente a los dirigentes comunitarios. Más yo conocí en la costa sur, ¿verdad? Pero podemos decir que en el altiplano y occidente del país también ya prevaleció el control, la persecución en contra de los líderes. Y más cuando se toma la embajada de España, que fue anterior a la huelga, entonces todo eso se junta para que el enemigo vaya ya dando una persecución, no solo en contra del CUC, sino contra el movimiento sindical y popular. Y en ese tiempo producto de toda esa persecución, nosotros participamos en el FERC. El FERC es un esfuerzo estudiantil que se formó en ese tiempo para hacerle frente a toda la problemática represiva e impunidad. También fuimos parte del Frente de la Salta contra la represión que se creó en el 80, a finales del 80, ¿verdad? Y entonces fueron esfuerzos muy importantes en medio de esa persecución, de esa represión y de esa militarización que se llevó en ese tiempo. Actualmente, antes de la firma de la paz y posteriormente de la firma de la paz, le hemos puesto mucho énfasis en la lucha por la tierra y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. También nos hemos dejado de denunciar toda la problemática laboral, la que ha de género, que también es parte, digamos, de toda una problemática que hay en el tema salarial, en el pago de los trabajos de las mujeres, tanto en el campo, en la ciudad. Así como también hemos denunciado toda una problemática de hambre que ha aparecido en nuestro país, sobre todo el tema de seguridad alimentaria y actualmente el tema de soberanía alimentaria que también estamos planteando. Entonces, hemos puesto no solo en el papel, sino también en las funciones de gobierno el tema de desarrollo rural integral. Hay una ley que se llama Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ya es una ley que también me ocupa junto con otras condiciones como todo un esfuerzo para hacer esa ley. Hemos estado luchando porque se convierte en ley una propuesta que hay de reforma a la ley integral, que eso todavía es una discusión. Y este... Hemos logrado también en base a la lucha del PUC, fincas que han sido tierras nacionales, que han estado en manos del ejército, en manos del MAGA, tierras que que han sido tierras baldías, exceso de tierras. Hemos logrado que se pasen a manos campesinas. Por ejemplo, el día 12, el día 9, estuvimos en Campur, en Alta Verapaz, donde fueron entregadas 23 escrituras en manos campesinas. que se pasen a manos campesinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!